De acuerdo a los postulados de la Organización Internacional del Trabajo, en este momento el Ministerio de la Protección Social viene adelantando una campaña frente al fomento del diálogo social. El trabajo decente es aquel trabajo que se desarrolla y que es remunerado dignamente, es decir, que la persona que está trabajando, el trabajador o trabajadora, recibe una remuneración adecuada para vivir dignamente y también, por supuesto, con un trato digno. Es aquel en el cual uno cumple con los horarios preestablecidos, cumple con los pagos que se exigen a nivel laboral, que cumplimos con las leyes que nos piden dentro del país y que cumplimos con dar trabajo digno. Tener una estabilidad en el empleo, tener condiciones de seguridad social claras para los trabajadores y trabajadores, tener oportunidades frente a la libertad sindical y también ser reconocidos a través de programas y procesos para que efectivamente puedan desarrollar sus derechos fundamentales del trabajo. No hay una visión, digamos, única y universal. Hay una visión constructiva alrededor de una serie de valores que se encarnan dentro del marco de la OIT. Trabajo digno es donde uno, como dije antes, tenga sus garantías de ley, seguros de servicios que se encarnan dentro del marco de la OIT. Porque trabajo decente es toda una concepción filosófica, como lo hemos planteado desde la OIT. Trabajo con el reconocimiento de derechos para las mujeres, para los jóvenes, en general, para toda la clase trabajadora. En lo legal hemos conquistado la jornada de 8 horas, pero en lo real mucha gente tiene que trabajar 14, 16, 18 horas para tener como llevar un mendrugo de pan a la mesa. Tener un trabajo estable, ser honesto, amar lo que hace, eso es un trabajo decente. Pero ese trabajo decente es trabajo con derechos, no simplemente que la gente empleo, porque algunos tienen trabajo. Ayer nomás he estado hablando del caso de unas señoras que trabajan para una lavandería donde trabajan, tienen trabajo, pero les pagan 300 mil pesos mensuales. O sea, no les pagan ni siquiera el salario mínimo. La delincuencia también es un trabajo, ¿no? Y un trabajo delicado porque es de vida o muerte. Pero el trabajo decente, lo que es normal, lo que es labores, es algo que es salud y es una decencia, ¿no? Educación. Y yo creo que esa es una de las luchas que nosotros tenemos que fijar hacia el futuro. La lucha por el trabajo decente y en contra de todas las formas del trabajo infantil. Trabajo decente, pues todos los trabajos son decentes, digamos, donde uno trabaja honradamente y bien, ¿no? El trabajo digno es una bandera del movimiento sindical que de igual manera ha trascendido a los organismos internacionales como la OIT. Es una campaña que hemos hecho por todos los rincones del país para garantizar, luchar contra esas políticas nefastas como el caso de las cooperativas de trabajo asociado, el contrato de prestación de servicio, el contrato sindical y todas aquellas formas que lo que hacen es evadir la responsabilidad del contrato a término indefinido con sus prestaciones y sus derechos laborales. Trabajo, trabajo decente, decente, pueblo colombiano, uno, dos, tres, trabajo decente. Bien, el tripartismo es algo, un invento muy importante, que además fue la metodología que asumió la OIT desde su fundación en 1919, aquella en la que estarían los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. El máximo órgano es la Comisión Nacional de Concertación. Hay quienes se reúnen, los empleadores, los trabajadores, los representantes de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno nacional, precisamente para definir políticas públicas a través de un proceso de diálogo social tripartito. Nosotros reafirmamos ese tripartismo como base sustancial de la democracia y como papel que permita, de manera conjunta con las autoridades públicas, acertar en el mejor desarrollo del país y en el ejercicio libre de los derechos. El diálogo social tripartito, a instancias de la Comisión Permanente de Concertación, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a instancias de las diferentes mesas que se creen para estos fines, son elementos fundamentales para la consolidación de un auténtico Estado Social de Derecho. Yo prefiero apostarle al diálogo que a la confrontación. Estamos exigiendo empleo, salud, trabajo digno, no estamos pidiendo limosna, no queremos subsidios, queremos trabajo, trabajo decente, trabajo para que todo el mundo pueda resolver sus problemas de vivienda, de salud, de educación y de recreación. El sindicalismo construye paz, el sindicalismo construye progreso, el sindicalismo construye entendimiento y lucha por las reivindicaciones de los niños, de las madres cabezas de familia, de las personas de la tercera edad, por los campesinos, por los indígenas, lucha además por la soberanía nacional. Y demostrarle a los enemigos de la política social que hemos convocado en las 32 capitales un grito de independencia porque queremos la paz con justicia social. Una revolución, una revolución, una revolución de la conciencia, de la conciencia viene andando por las calles de Colombia. Una revolución de la conciencia viene andando por las calles de Colombia. Están tratando de buscar alternativa. No me convencen la violencia, no me convencen las armas, me convencen el argumento. Busco la luz que me guía entre tristeza y alegría, lo que me digan los días por si el camino está mal. Somos guerreros activos trazados en los objetivos, revolución representa la dignidad laboral. Se garantiza el respeto, que se promuevan derechos, el bienestar para el pueblo en un estado social. Que no trabajen menores y los salarios proponen evolución familiar. No me convencen las armas y la justicia reclama, necesidad acompaña la protección del hogar. No desaparezco, sigo, la educación, el subsidio, el sentimiento mal digno, mi compromiso al luchar. Que su presente y su futuro quedan empeñadas a las mafias asesinas, a las relaciones de política, a la mediatoria y genocidio en Colombia. Abajo de mi departamento, podemos crecer también con certeza, recorriendo las calles de los pueblos. No es verdadero de Colombia, que está cambiando la conciencia por la... Una revolución de la conciencia, viene andando por las calles de Colombia. Está tratando a los padres de la triba, no le convence la policía, no le convencen las armas. No le convencen las armas, no le convencen las armas. No, es que la vida, el progreso de la humanidad se dio al trabajo. Y el trabajo sin trabajo, una persona sin trabajo prácticamente no es la persona completa, le falta algo. Por eso es necesario que todos luchemos, porque haya empleo para todos. Por ello hay que hacer todos los esfuerzos en construcción de política pública. Los esfuerzos como empresarios en vincular de una manera asertiva y constructiva a los trabajadores. Y de los trabajadores en ser eficientes, productivos y creativos alrededor de las empresas. Para que todos construyamos de manera conjunta un trabajo decente. El trabajo es una realización del ser humano. El trabajo no es una mercancía que se compra, se vende y se puede manejar como... Con la flexibilización laboral y todo, como no compartimos el término mercado de trabajo porque no es la mercancía del trabajo. Que si la gente tiene empleo, la gente tiene trabajo, la gente va a salir de la pobreza. Va a dejar de mendigar, va a dejar de recibir el asistencialismo que tienen varios gobiernos en América Latina, incluido el nuestro, de recibir una limosna mensual, de someterse a una cantidad de vejámenes para poder ir a recibir esa suma mensual. Pero la gente trabajando, indudablemente que va a salir de esa condición de pobre y va a irse superando. Y eso indudablemente que es vida para el ser humano. Cuando se va a sentir feliz, vive uno ocupado en su trabajo, no... Olvida todo, mejor dicho, no tiene que preocuparse uno, sino únicamente en su trabajo. El trabajo yo creo que no solamente es un medio para ganarse la vida, para tener una estabilidad económica. Yo lo veo más como un proceso emocional donde las personas efectivamente pueden desarrollar todas sus habilidades y capacidades para tener también una tranquilidad frente a los otros actores sociales que los rodean. Entonces, para mí, más que un salario, más que recibir un monumento en dinero, es efectivamente tener una tranquilidad y un gozo efectivo de tus derechos. El trabajo, en mi concepto, es un don de Dios que nadie tiene por qué arrebatárselo absolutamente a nadie. Y hacia eso es hacia lo que tenemos que apuntar. Reitero, la gente no quiere que le regalen un mercado, la gente no quiere que le regalen un subsidio. La gente quiere un trabajo y que ese trabajo sea decente para una vida digna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Dios de todos los hombres. ¿Dónde estás? Dios del obrero, Dios desemplejado, Dios del pobre, Dios del triste, Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios de madres abatidas, Dios de niños abandonados, de niños trabajadores. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios del campesino, sin tierras y expropiado, Dios del presidiario inocente, Dios del hombre humillado. Digo amargamente el destino de la gente que miente, mientras que tú inviertes en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin dolor en su vientre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es el momento de hablarnos adentro, sentir que morimos y estamos contentos. Te abrazo creyendo que eres mi amigo, perturbas mi calma cuando estoy dormido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy llamando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que escuches mi canto, yo sé que estás a mi lado para que escuches mi canto. Cuando me despierto y cuando estoy desesperado. Estoy en fase de explotar. Os salgoa. Cuatro de un